Ya, vamos a retomar de forma rápida las ecuaciones más que nada las que usamos la semana pasada sobre el análisis de los cables y posteriormente desarrollamos un ejercicio que está como el paso a paso. Después podemos desarrollar un ejercicio nosotros. Entonces voy a poner esto en modo presentación para comenzar desde aquí la explicación. Vamos a ir haciendo pasar a los compañeros que van quedando. Entonces, la vez pasada, lo último que estuvimos viendo, habíamos visto obviamente ejercicio de carga distribuida y posteriormente avanzamos con la carga distribuida en la aplicación de cables. Entonces, teníamos un cable y este primer cálculo que vamos a desarrollar y ecuaciones está asociado siempre con que nosotros tenemos una carga abajo. Una carga y esta carga genera una carga distribuida de forma rectangular. Esto está hecho para ejercicio. Como por ejemplo, estos ejercicios que los vemos acá. Esa armadura que se encuentra aquí, que tiene una loza, que tiene equipo sobre ello, es esa carga distribuida que queda acá abajo. Entonces, eso siempre hay que tener claro. Para estas ecuaciones que vamos a presentar, está asociado a eso. Entonces, nosotros desarrollamos una sumatoria de fuerzas para hacer un equilibrio de este cable. Tanto sumatoria de fuerzas en X como sumatoria de fuerzas en Y. Y obtuvimos las siguientes ecuaciones y desarrollamos un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, trabajamos con él. Lo dividimos en primer lugar y así obtuvimos la tangente. Y ahí nos damos cuenta que el seno dividido por el coseno es tangente. Y T y T se nos van. Entonces ahí vamos dejando afuera esa incógnita T y nos quedamos con la incógnita del ángulo. Y a partir de eso, desarrollamos que A era igual a W por T sub cero. Porque si eliminamos esa X, nos queda A igual a W T sub cero. Y esto se lo dejo porque en muchos textos, en la literatura, utiliza mucho esta razón. Y por lo mismo, siempre poner atención a esa ecuación. Después cuando desarrollemos el ejercicio, yo me voy a llevar estas ecuaciones al Excel y las vamos a ir desarrollando desde ese punto de vista. Entonces, también pudimos, desarrollamos en aquel instante, como nuestro cable. Tiene una curvatura, nosotros vamos a medir este largo de este cable. Y el largo total del cable cese. Eso lo vieron ustedes en matemáticas cuando trabajaban con la derivada, por ejemplo, para la obtención de largos de arcos, de líneas. Se utiliza esa S. Y por lo mismo, si yo quiero sacar un trocito infinitesimal de ese largo de esa cuerda, podemos decir que puedo generar, de alguna manera, pequeños triángulos. Pequeños triángulos en cualquier punto. Y obviamente, como se generan estos pequeños triángulos, podemos decir nuevamente que voy a trabajar con ese ángulo θ que está aquí. Y digo entonces que la tangente θ es el lado opuesto dividido por el lado adyacente. A partir de eso, nos generó las siguientes ecuaciones asociadas a la integración. Nos quedó una integración desde cero a i, porque no sé hasta dónde voy a llegar, y de cero a x. Teniendo claro, y esto muchachos que no se nos olvide, que si nosotros tenemos esto, nuestro eje de referencia y nuestro cable tiene esta forma, lo mejor, y siempre lo vamos a hacer así, es mover los ejes al mínimo. Donde está el mínimo, ahí va a ser nuestro eje de referencia. Y por lo mismo, al hacer eso, al hacer ese trabajo que acabo de hacer, nosotros de inmediato decimos que esta integración va a ser desde cero hacia i. Y desde cero hacia x. Sí, ese día demostré la integración, y por ende nos daba estos resultados, y volvíamos a trabajar nuevamente con la ecuación que nos dio el sistema de ecuaciones, solamente que ahora lo elevamos al cuadrado, desarrollamos este sistema de ecuaciones, esta ecuación, le había dicho que seno al cuadrado por el coseno al cuadrado es uno, por ende eliminábamos eso, y nos quedamos con otra ecuación muy importante, y la más vital, para calcular la tensión en cualquier punto del cable. Entonces aquí calculamos la tensión en cualquier punto del cable, solamente necesito saber el x. Si yo quiero saber cuál es la tensión en este punto, bueno, tengo que saber a qué largo en el eje x quiero saber, por ejemplo, 3 metros, bueno, 3 metros, lo incluyo acá, y tengo el valor del resultado final. Porque t sub cero lo vamos a obtener anteriormente, ya vamos a tener t sub cero, porque ya tenemos esa ecuación para calcular t sub cero. que va a salir de acá, t sub cero, como voy a tener a probablemente, o lo voy a hacer todo lo posible para calcularlo, voy a tener t sub cero, doble b me lo van a dar, normalmente este doble b no se entrega en el valor de doble b. Y la longitud del cable, nosotros aplicamos esa misma ecuación que habíamos visto anteriormente, pero lo que yo quiero obtener de acá, acá, mire, de dónde viene de este triángulo, este triángulo con un ángulo 90 grados, y aplico Pitágora, digo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los lados y cada uno de ellos al cuadrado. A partir de eso, derivamos, tengo esta ecuación y esta ecuación, lo que yo quiero obtener es S, entonces para eliminar esa S, aplicamos ahí la integral, desde la integral con respecto a X, con respecto a X. Ahí, me imagino que todos se dan cuenta que elimino eso y elevo al cuadrado y después multiplico ahí por un X, un D, un diferencial de X para ajustar la ecuación que está acá internamente y después aplicamos la integral que obviamente eso en matemáticas lo desarrollan y es una integral bastante compleja la integral de de la raíz cuadrada y todo eso, pero no se puede hacer, ¿no? Se van poniendo esas variables reemplazando y en definitiva esto, muchachos, lo pueden encontrar en cualquier libro de matemáticas y entrega la ecuación para calcular el largo de un cable y es sencilla, es sencilla su aplicación, ¿no? Porque es reemplazar, solamente reemplazar, porque yo ya sé cuál es el largo desde acá hasta acá, ¿no? Lo voy a tener, me lo va a decir el enunciado, el dibujo, ¿no? Ahora, si el cable, por ejemplo, desde aquí hasta acá y este llega solamente hasta acá, bueno, tengo que hacer la referencia de que primero voy a medir un S que va a ser el S desde este punto hasta este punto y después voy a tener que hacer otro S desde este punto hasta este punto, ¿ya? Y acá veo cuál es el X que tengo acá y trabajo con un X, ¿ya? De preferencia trabajenlo con valor absoluto, quiero saber el largo nomás de ese cable, ¿ya? Entonces, vamos a tener ejercicio de esa forma para que se le pueda quedar más claro cómo se desarrolla este ejercicio. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio, pero está listo, solamente se lo voy a ir explicando cómo hay que trabajar y después vamos a hacer uno que está para para resolver. Entonces, los ejercicios son de esta manera, ¿ya? Te dan un punto de conexión, otro punto de conexión, ¿ya? El punto A y el punto C, donde el punto B ¿ya? Es nuestro punto más bajo de este sistema, es el punto mínimo, ¿ya? Entonces, usted ya debería estar pensando, ah, profe, entonces, si tengo que hacer un eje de referencia, ¿ya? Tengo que hacer un eje de referencia, sería de esta forma, exactamente, aquí estaría su cero, ahí estaría su cero, ¿ya? Ese sería su punto cero, el cero en X y el cero en Y. Y ojo, al ver esto, inmediatamente yo digo, mire, esto no es cincuenta, esto no es cincuenta, ya no puedo decir que es cincuenta, ¿no? Porque no está en la mitad, si el punto A y el punto C hubiesen estado a la misma altura, puedo indicar eso, pero aquí el dibujo ya me deja clarito que no es así, ¿ok? Eso es lo primero que usted tiene que ver, ¿dónde voy a poner más o menos mi eje de referencia? Me dice, el cable soporta una, soporta la viga, la viga que está allá abajo, ¿no? Que pesa ochocientos cincuenta libras-pie. Está en el sistema inglés, sin que lo trabajamos en el sistema inglés, no se ahogue con estar desarrollando otra forma. Ah, ya. Una compañera de ustedes me escribió que no se sentía bien, ¿no? Porque tuvo la, la segunda dosis de la vacuna. Ya. Entonces, nos dice, determine la tensión en el cable, en tres puntos, en el punto A, en el punto B y en el punto C. Muchachos, si nosotros encontramos la tensión máxima en alguno de estos tres puntos, que va a estar, obviamente, usted ya sabe dónde va a estar la tensión máxima de este cable, la tensión máxima tiene que estar en el punto A, que mientras más alto, mayor la tensión porque sobre, le cargamos más peso. Entonces, nosotros vamos a decir, mira, la tensión queda acá, es la tensión que yo elegiría para buscar cables en el mercado que puedan resistir esto. Porque si voy y digo, no, voy a pedir un cable que me pueda resistir esta tensión, vamos a hacer la instalación, se nos va a cortar. Porque este punto es un punto crítico. ¿Ok? Y ahí está lo mismo que le había indicado anteriormente. Y así le damos nombre, le damos nombre a algunos puntos, como el punto A, que tiene un XA, que va a estar dado desde el punto B hacia la izquierda, un XC, que va a estar desde el punto cero hacia la derecha, que va a ser más grande XA que XC, y eso también le sirve harto porque muchas veces se puede equivocar y poner los valores al revés. Y eso inmediatamente usted le dice, pues, pero ¿por qué me está dando esto? Algo hice, algo hice mal. Y aquí XA y sub A eso el I sub A ya lo tengo. Es 40. ¿Por qué? Porque acá estoy generando mi eje de referencia. Este es mi eje X. Y por lo mismo, profe, pues usted también tiene el IB obvio que es cero y tiene el IC que es 20. Eso me lo da el mismo dibujo. No hay mucho análisis que hacer. Está clarito. Lo otro que puedo decir que XA más XC ¿cuánto va a ser? 100 pies. No puede ser más que eso. No, imposible que nos dé más que eso. No puedo superar eso. Porque esa es la distancia de forma horizontal. Ah, profe, entonces ya tiene una ecuación correcta. Ya tengo una ecuación que puedo implementar en mi sistema. Pero tengo otra ecuación. más la ecuación en X está ahí. Ahí está. La que le acabo de indicar. XC más XA. Pero usted va a decir, profe, ¿qué otra ecuación podemos trabajar? La ecuación de Y por A por X al cuadrado todo eso dividido por 2. ¿No fue? ¿Y esa dónde estaba? Creo que esta fue la segunda ecuación que mostramos. Es la ecuación que describe la curva. Ahí está. A ver si era la segunda. Sí, era la segunda ecuación. Ahí está la ecuación. La la curva la describimos con esta ecuación. ¿Ya? Ahí está. Entonces, después yo reemplazo. Solamente reemplazo. ¿Por qué? Porque yo sé si que pregunto por el A sub I no I sub A al revés I sub A yo digo, mira, este va a ser mi I sub A y por ende este va a ser mi X sub A porque estoy analizando este punto ¿Ya? Y en vez de I sub A digo, A esa es la altura. 40 pies. A lo mantengo. X A no lo sé. No lo conozco. Lo dejo ahí. ¿Ya? Y todo esto lo divido por dos. ¿Ya? Lo puedo despejar, puedo hacer algún tratamiento. Pero esto mismo lo puedo hacer con el punto C. ¿Ya? Con el punto C. ¿Ya? En donde ya no sería mi I sub A sino que sería mi I sub B. ¿Ya? Sería mi I sub C. Dije sub B, pero escribí C. Y acá también lo cambio por C. Y en vez de 40, bueno, esa altura del punto C es 20. Y tengo otra ecuación. ¿Ya? Y ya al tener 12 ecuaciones digo, oye, ¿y si dividimos tal como hicimos aquella B cuando yo le estaba explicando cómo se desarrollaba esto? ¿Ya? Lo puedo dividir. Si se recuerda. Uru, 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 uru. Para que vean que está todo conectado y así hay que trabajarlo. Acá hicimos una división. Ahí dividí ese sistema de ecuaciones. Lo mismo estamos desarrollando acá. Vamos a dividir esto. Y esa división tal como está ahí ¿Ya? Voy a voy a hacer acá la división. Voy a trabajar con números más enteros que fraccionados. Entonces, para que no me quede un medio prefiero que me quede dos. Voy a decir entonces I sub A ¿Ya? Dividido I sub C O sea 40 dividido 20 O sea 2 ¿Y cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría mi sistema? Arriba A por X A elevado a 2 dividido 2 A X C elevado a 2 dividido 2 elimino elimino y me queda una ecuación muy interesante sencilla además mira puedo dejar una función de otra ¿Ya? Por ende puedo pasar a X C elevado a 2 la paso al otro lado del igual ¿Ya? Y pasaría multiplicando ¿Ya? Y es lo que tengo acá exactamente eso ahí tengo mi primera ecuación y la otra ecuación bueno ahí está despejo esta en función de otra X A puede ser al cuadrado igual a 2 veces X C al cuadrado X A es igual a X C raíz de 2 porque apliqué la raíz cuadrada y al aplicar la raíz cuadrada al aplicar la raíz cuadrada se nos va S se me va S y queda ese elemento el 2 en rey y obviamente aquí están los resultados pero después lo vamos a hacer nosotros le había dicho que había quedado X C más en vez de X A era la raíz cuadrada de 2 por X C si había dejado la ecuación sí 100 X C igual a 100 dividido 1 más la raíz a 1 la raíz de 2 le llevamos a la calculadora le llevamos 100 dividido a un paréntesis 1 más la raíz cuadrada de 2 y el resultado de esto según mi calculadora es 41 coma 42 esto estaba en pie pie verifico ahí está profesor muy bien y después X A digo cuánto me falta para llegar a 100 o 100 menos 41 58 coma 58 como este X A como X A va hacia los negativos porque recuerde que así tenía usted su gráfico ese punto este es el punto entonces tiene un X A negativo que no se lo olvide pero trate de usarlo en algunas ecuaciones que es más sencillo utilizarlo con un valor absoluto pero vamos a ir viendo cuándo sí cuándo no y usted ya pasó por un curso de matemática entonces le va a ser más sencillo saber cuándo actuar de una o de otra forma pero si se dio cuenta sencillo el cálculo ahora reemplazo reemplazo en alguna de las dos ecuaciones la voy a reemplazar aquí en C ¿por qué? pero ¿para qué si ya lo tiene todo? no lo tengo todo quiero saber el A que tengo la ecuación de A que fue una de las primeras que les comenté que es importante tenerla porque también tengo W y así tendría T sub 0 porque recuerde que en estas tres estos tres variables estaban en nuestra ecuación entonces primero obtengo A reemplazamos sabemos que este es 20 el 2 pasaría multiplicando ahí está XC acá tengo XC ahí está XC como lo tenía multiplicando al A lo pasamos al otro lado dividiendo y va al cuadrado y ahí tengo mi constante A constante A de 0 0,023315 y con eso y con eso tenemos la ecuación que yo les comentaba pero llegamos a algo más importante al T sub 0 y despejamos de una simple despeje T sub 0 sería W dividido por A tengo W si el profesor nos entregaba el ejercicio nos decía que la viga tenía una carga distribuida de 850 libras por cada pie o resto y lo dividimos por el 0,0223 y tengo el valor en libras y lo que tengo también es la tensión en el punto más bajo que en nuestro caso el punto más bajo lo habíamos llamado el punto B entonces ya tengo una respuesta asociada a lo que me preguntaba ya tenemos la respuesta en lo que nos preguntaba así que impecable por ese lado tengo la tensión en el punto B que sería de 36457,2 libras y además tengo T sub 0 que T sub 0 es importante tenerlo porque después aplicamos la ecuación de T que es igual a T sub 0 por la raíz de 1 más y acá y allá aquí está la ecuación la ecuación T en función de X era T sub 0 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más A al cuadrado por X al cuadrado reemplazamos los puntos X del punto A o la coordenada X del punto A y la coordenada X del punto C entonces donde tengo X vamos a poner el 41,44 que nos dio acá tengo la tensión de C que era la más baja el punto más bajo y acá reemplazamos en X igual a 58,58 aquí como es al cuadrado a lo mismo y tengo 61,61 mil 712 si tuviese que seleccionar cable para esto ese es el cable que tengo que seleccionar no nos vamos a ir a seleccionar el T sub 0 ni la tensión donde estaba en el lado más bajo no nos preguntan en este ejercicio pero ya que estamos acá utilizamos la ecuación del largo del cable y reemplazamos este es el cuidado que hay que tener que vaya a reemplazar bien en la ecuación y estaría listo pero ojo que recuerde que el la variable S es el largo del cable o el largo de un arco dice el cálculo el cálculo asociado desde el punto cero hacia arriba siguiendo el cable entonces como yo este cable lo tengo en el punto más bajo pero hacia la derecha teníamos el punto c entonces lo primero que calculo bueno independiente cuál de los dos calculo primero pero tengo que calcular primero para un punto c entonces veo mi x porque aquí está mi x esta ecuación se utiliza el x en más de alguna ocasión si se da cuenta y después para el otro lado tengo que también tener claro que va a ser del punto más bajo hacia el otro lado donde estaba el punto más alto que este era el punto más alto y este el punto más bajo nuevamente en x y la ecuación está clarita no se no se pierda con el uso de esa ecuación y tendría el largo ahora si yo le pregunto el largo total ya es 73,55 más 47,16 metros aquí no es que elija uno u otro aquí me están preguntando el largo del cable por ende la suma de ambos ahí está 120 10 vamos a desarrollar este ejercicio voy a sacarle una fotito antes de para llevarlo a un excel no todo de nuevo ahora si ahí está entonces voy a abrir un excel nuevo aquí lo tengo entonces comparto el excel tengo varios excel abiertos acá está aquí bueno todo aquí el amt Fl yes así vamos a s a a a Ya. Entonces, copienlo ahí por mientras ustedes. Ya. Es el ejercicio 17. Dice el cable principal. Ya sabíamos cuál es nuestro cable principal. Si nos damos cuenta, este cable describe una curva. Ah, profe. ¿Se recuerda? Ya la podemos usar. La podemos usar. Estos son los tirantes. Estos son los tirantes. Y si el cable principal soporta el puente del ferrocarril mediante los tirantes, la carga distribuida es de 8W igual a 850.000 newton metro. O sea, que lo quiere trabajar en kilonewton, no hay problema. Cosa de cada uno. Determine la tensión máxima y la longitud del cable. Ojo. Están en el mismo punto. Ya. Podría hacer un ejercicio hasta más sencillo. Podría. ¿Qué hacemos? Lo primero, muchachos, recuerden. Genere su eje de referencia. Lo voy a dejar acá. Aquí. Y ahora lo voy a mover para ajustarlo. Ahí. Y ahí. Como es simétrico, la distancia desde aquí a acá es la misma que de aquí a acá. Y es más, el mismo dibujo que nos dice. Entonces, vamos a plantear ahí que voy a tener mi punto débil dos segundos para anotar los puntos. Que no le no le habíamos dado algún nombre. Vamos a decir entonces vamos a hacer un orden alfabético nomás. El punto A el punto B y el punto C. Entonces nuestro punto A punto A los tengo, los puedo calcular. Correcto. Se puede. Se puede. Más no tengo que ni calcularlo. Tengo que mirar el ejercicio y plantearlo. XA sería menos treinta y seis. Y el IA sería ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Y paso acá al punto B ahí. En X B sería cero y en Y B sería cero. Ahora el punto C el XC y el IB vamos a mover IC ahí lo cambié. Entonces esa coordenada sería la coordenada treinta y seis y cincuenta. Entonces ahora voy a buscar algunas ecuaciones principales para dejarlas a a la disposición. Tengo la primera y así usted de inmediato empieza a mirar y va a decir a ver ¿qué puedo hacer con esta o no puedo hacer nada? Teníamos esa la siguiente la descripción de la curva acá no siempre sigue el mismo orden que lo hicimos anteriormente vaya 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 viendo si si en esta oportunidad ya se puede usar después voy a traer la la de la variable S que nos entrega el largo pero no es relevante todavía entonces por ejemplo tengo W sí conocido W no tengo T sub cero no no tengo A ya llegué hasta ahí esa no la puedo ocupar primero pero aquí sí aquí puedo hacer algo entonces tengo I I A no me va a servir mucho IB ¿ya? porque si ocupo por ejemplo IB y IB igual a A X al cuadrado XB partido por 2 sé que este es cero sé que ese es cero voy a decir que cero igual a cero o sea no me va a ayudar mucho no hay mucho aporte en eso entonces la descartamos ¿ya? tendría I sub A igual a A por X A dividido 2 ¿ya? o sea aquí voy a decir tengo esa ¿ya? igual voy a tratar de preparar como que nos quede la ecuación aquí y así la vamos observando más más sencilla ¿ya? por este lado tengo tengo A A multiplicado y la voy a también dejar un poquito más pegada aquí la voy a dejar centrada y aquí multiplicado por XA ¿ya? pero este va al cuadrado va al cuadrado ¿ya? entonces al cuadrado que aquí no lo dejé al cuadrado por si acaso entonces no se nos vaya esta ecuación no la había dejado ahí ahora sí lo voy a dejar hacia este lado esto lo dejo así y abajito sería 2 ¿ya? ahí quedó la ecuación ¿ya? ahí quedó la ecuación muchachos tengo que volver a hacer entonces ahora el IC no sería necesario porque esto ya me daría el valor de A tengo una pura incógnita ¿ya? de Nantes tuve que hacerlo dos veces dos ecuaciones porque eran puntos diferentes ¿ya? ahora no ahora es cosa de despejar ¿ya? la A aquí voy a dejar A entonces ¿ya? y por este lado sería entonces mi 50 multiplicado este 2 y dividido el X A elevado a 2 ahí está ya como resultado y ahí está mi variable o mi constante A y vamos a dejar acá que era 1 dividido metro ¿ya? para recordarnos ¿ya? ahí y lo dejamos en un color ¿ya? más llamativo para decir que esa la vamos a utilizar en algún momento ¿ya? que puede ser ahora mismo ¿ya? porque ya teniendo A tengo W perfecto ahora voy a tener T sub cero ¿ya? entonces aquí puedo calcular T sub cero T sub cero igual ¿ya? para que me quede vamos a para que me quede más espacio aquí voy a juntar estos dos ¿ya? y ¿cómo quedaría la ecuación? ah W W no la he W no la he dejado en ningún lado ¿ya? la escribí aquí pero W es igual a 850 mil newton dividido metro ¿ya? ahí está le voy a dar un numerito que quiera mejor ¿ya? ahora sí el T sub cero lo despejo de esa ecuación ¿ya? tendría W dividido por A y ese resultado nos va a quedar en una tensión en una tensión que va a estar en newton ¿ya? y que va a ser bastante alto ¿ya? porque estoy trabajando obviamente ¿ya? con newton metro ¿ya? debe dos segundos ¿ya? entonces alguien podría decir profe me gustaría trabajarlo en kilo newton bueno también lo podría trabajar en kilo newton ya copiaré todo esto con c voy a copiar acá no sé qué apreté ahora sí voy a reducir esto un poquito voy a mover este para acá voy a mover este para acá voy a borrar estas cosas que están aquí allá entonces yo aquí quiero dejarlo en kilo newton bueno aplico acá la K y este resultado digo es ese valor dividido mil ¿ya? y ahí si es que lo quiere tener en en kilo newton no hay problema ¿ya? lo tiene tanto en newton como en kilo newton ¿le gusta más a usted? ahí verá ¿no? entonces ya tengo la tensión mínima que sería la tensión en el punto B ¿no? pero yo quiero tener para la pregunta la tensión máxima 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 ¿ya? entonces esa tensión máxima va a ser una tensión por ejemplo cuando X es igual a 36 ¿ya? y eso ¿qué me dice? que lo que estoy haciendo es calcular es calcular X A o mi XC ¿ya? para el caso va a dar lo mismo porque son simétricas entonces cualquier tensión que yo calcule tanto en el punto A o en el punto C ¿ya? estoy obteniendo la tensión máxima de mi ejercicio ¿ya? es la tensión máxima que se genera en el cable entonces acá va a ser obviamente mayor que la de arriba porque si está la tensión mínima ahora estoy calculando la tensión máxima ¿ya? y está dado por la tensión mínima ahí está la ecuación acá al ladito está dado por T sub cero ¿ya? multiplicado la raíz cuadrada la raíz cuadrada ¿ya? voy a dejar un paréntesis ¿ya? al interior de ese paréntesis va a ir ¡uh! sí voy a agregar otro paréntesis uno más A al cuadrado ahí está multiplicado ¿estás ahí que estuvo de más ese paréntesis ahí pero por si acaso ese cuadrado ¿ya? lo voy a dejar en paréntesis ¿ya? porque de repente el Excel es bien extraño y prefiero asegurarme desde ya y luego multiplico por el otro paréntesis que sería el X entonces lo estoy haciendo con el X en el punto C Rófelo hizo en el punto A da lo mismo vea usted ahí si lo hace en el punto A en el punto C pero como va a ir al cuadrado va a eliminar ese negativo eso es lo importante que quede en su retina ¿ya? con eso usted ha calculado ¿ya? la tensión máxima y este ya es una respuesta porque nos preguntaban eso ¿ya? y ahí está profe me gustaría dejarlo como lo dejo delante igual ¿no? en kilonewton bueno lo dejo en kilonewton ¿no? sería eh no esto chao sería ese valor dividido mil ¿no? para que me quede en kilonewton ¿no? un kilo son mil no es un mega un mega un mil ¿ya? entonces ahí tiene la respuesta tanto en newton como en kilonewton ¿cómo se lo preguntan? no lo sé por ende tengo las dos opciones por si acaso y ahora vamos a ir a buscar la ecuación de S la ecuación S S S ahí está no me sirve dejarla y la vamos a dejar acá abajo ¿no? ahí voy a eliminar estas ¿no? ah ahí ya la estamos usando entonces la eliminamos entonces ahora viene longitud déjase pasar a su compañero longitud de cable entonces lo que voy a hacer acá va a ser calcular S ¿ya? igual ahí ahí ahora solamente en este caso así que mucha atención yo como es simétrico puedo decir que lo que voy a hacer acá cuando aplique ese largo ¿ya? eh voy a a dejarlo de inmediato multiplicado por dos o sea ya no iría esta ecuación este un medio ¿ya? porque voy a hacer el cálculo inmediatamente tanto de esta sección la vía azul de esta sección como como de esta sección entonces si me dice que la ecuación S parte con un medio yo estaría calculando S pero como voy a calcular esa S y esa S a la vez es lo mismo ¿eh? es lo mismo ¿eh? entonces ahí me ahorro de de esa parte ¿no? si alguien me dice profe no no lo entiendo así prefiero hacerlo ¿ya? primero esta ecuación y después volver a hacer la ecuación y sumar las dos exactamente lo mismo no hay diferencia ¿no? entonces acá va a ser igual ¿eh? abro paréntesis larga esta ecuación va X aquí voy a usar ese X ¿eh? multiplicado la raíz me van ayudando si es que me equivoco ¿ya? en algún datito ¿ya? uno más A ya lo tengo aquí está ese A va al cuadrado ¿ya? como había indicado anteriormente me aseguro con el Excel y dejo eso en paréntesis por X ¿ya? pero X va también al cuadrado y ahí cierro mi primera raíz ¿ya? está cerrada la primera raíz no me tiene que quedar el ese paréntesis que viene mira ese negro no porque ahí estaría cerrando ya el paréntesis inicial y no el paréntesis inicial todavía me queda entonces corro eso pues me dice más ahora paréntesis uno dividido por A voy a buscar A nuevamente cierro ese paréntesis multiplico por el logaritmo natural ahí me dice que tengo el logaritmo natural que devuelve el logaritmo natural de un número bla 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 y acá se multiplica A por X A por X A por X ahí está mi X más la raíz recuerde que esa raíz va dentro del logaritmo natural entonces raíz cuadrada abro paréntesis ya lo hago iba a copiar esto iba a copiar esto que exactamente lo mismo pero no vamos a hacer paso a paso uno más A al cuadrado por X al cuadrado cierro paréntesis me queda un paréntesis verde ahora cuando ponga el otro paréntesis debería quedarme un paréntesis morado ahí está el morado ahora debería quedarme un paréntesis rojo ahí está el paréntesis rojo y ahora debería quedarme un paréntesis negro y ahí está el paréntesis negro y ahí cerré todas las la ecuación al interior ahora hay que poner enter y esperar que no salga ahí está muchos decimales les saco decimales ahí y esto está en metro y esto también es la respuesta y aquí está ese es el largo del cable de este sistema que soporta ese riel ese es un cable que mide 128,9 metros desde este punto hasta ese punto en toda su magnitud así que se lo encuentro el ejercicio sencillo no es complejo esta materia ahora igual les voy a plantear un ejercicio en el certamen con un poquito de ingeniería donde tienen que pensar un poquito más allá entonces seguimos ¿dónde tengo? acá estás compartir si estoy compartiendo lo dejo en formato de presentación uy maldición ahí sí ahora sí carga distribuida en un cable y muchachos estas son las ecuaciones que usted necesita en caso de que el ejercicio sea solamente un cable y se vea afectado por su propio peso ¿no? justamente creo que fue don don Ricardo Ávila el el que me había preguntado la vez pasada algo de esto ¿ya? eh y lo que se hace acá miren la ecuación ¿ya? doble B ¿ya? es ese doble BS pero aquí usamos doble B ¿ya? ¿por qué es un doble BS? porque tiene que ver con el largo del cable si 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 realmente el peso propio se va a dar ¿ya? no va a ser lo mismo que yo mida la tensión de un cable ¿ya? que va a medir cinco metros a un cable que mida cincuenta metros siendo el mismo tipo de cable el mismo diámetro el mismo material ¿ya? ¿cuál va a pesar más? obviamente este por ende este va a generar más tensión en estos puntos que este que es más pequeñito ¿ya? entonces ahí uno puede analizar ya si tengo mis torres y voy a poner mi mi cableado ¿ya? eléctrico ¿ya? ¿cuál es la tensión que van a tener estos cables no la tensión eléctrica sino que la tensión mecánica ¿ya? cuando junte ahí y por ende a lo mejor no puedo estar pensando que la distancia entre estas dos torres puede ser de quinientos metros ¿ya? no en esta parte profe hice los cálculos y pueden ser doscientos cincuenta máximos porque si no necesitaríamos los cables demasiado potentes ¿ya? mecánicamente estamos hablando no eléctricamente ¿ya? ahí entonces ¿ya? las ecuaciones ¿ya? son más complejas pero muchachos es reemplazar es reemplazar solamente es el reemplazo ¿ya? de de lo que hicimos anteriormente ¿ya? en caso de que estuviesen en puntos diferentes se hace de la misma manera ¿ya? se va resolviendo exactamente de la misma manera el coseno hiperbólico lo pueden trabajar con el coseno hiperbólico o con Euler ¿ya? si lo utilizan con Euler ¿ya? en su calculadora tienen una E por ahí ¿ya? o si lo hacen en Excel exponencial ¿ya? y ahí calculan con Euler este ejercicio se lo dejo a ustedes ¿ya? porque es más de lo mismo de lo que acabamos de hacer ¿ya? y les dejo ahí un ejercicio sencillo para que vayan a ver si llegan a determinar la distancia H ojo aquí les pido la distancia H ¿ya? esa esa altura y tienen el peso propio del cable que es 15 newton por metro ¿ya? la tensión en su punto más bajo ah profe ya me están dando T sub 0 correcto ya tiene T sub 0 ¿ya? y como tiene T sub 0 ¿ya? ahí podría ser hacer un juego con eso ¿ya? y le piden la distancia H y la tensión máxima en alguno de estos puntos ¿cómo es simétrico? ah profe mire este punto entonces lo que usted me está diciendo que X A es igual a 10 menos 10 le diría yo y en I A bueno en I A llámelo H no tiene ahí H y acá X C ¿ya? sería 10 y en IC sería H ese punto 0 0 tiene las ecuaciones indicadas anteriormente y puede resolver este ejercicio ahora vamos a ver una temática que igual es compleja pero si entiende el desarrollo se le va a ser muy sencillo ¿ya? eh es el equilibrio ya de cuerpos ¿ya? de cuerpos sólidos ¿ya? entonces en nuestro desarrollo hemos visto algún ejercicio en 3D ¿ya? pero este ejercicio que vamos a desarrollar acá van a ser solamente en 2D para no hacer más complejo todo esto ¿ya? pero en sí cuando tengo fuerzas y momentos actuando sobre un cuerpo sólido ¿ya? este cuerpo sólido me me va a generar una rotación y una traslación y como tengo tantas fuerzas actuando acá ¿ya? eh muchas veces es preferible llevarlo a una fuerza resultante ¿ya? pero sobre todo esa fuerza resultante si yo quiero el equilibrio que sea igual a cero entonces esto lo hicimos la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un punto era cero solamente que ahora todas las fuerzas que actúan en el cuerpo es cero y por ende con eso yo restrinjo ¿ya? la traslación y para restringir el momento o sea la rotación yo lo voy a igualar a cero si igualo a cero la sumatoria de momentos me va a indicar que el sistema está equilibrado y esto lo hemos hablado varias veces ¿ya? y tiene algunas aplicaciones bidimensionales bidimensionales ¿ya? por ejemplo en nuestro ejercicio cuando nosotros tengamos un soporte ¿ya? un soporte pasador fijo ¿por qué fijo? porque mire ahí tiene un perno ahí tiene otro perno que deja anclado este soporte ¿ya? a la fundación al cimiento al suelo a lo que fuese ¿ya? tengo un cuerpo ¿ya? que está en este sector que usted podría generar diferentes fuerzas ¿ya? entonces tal como lo se lo observa acá abajo ¿ya? si usted llevara este elemento para arriba ¿ya? usted dijera no yo voy a llevar este elemento para arriba a todo mi sistema hacia arriba o sea aquí lo voy a trasladar ese pasador te va a decir no, no, no yo no permito que usted me traslade hacia arriba entonces ahí nosotros hablamos de una restricción ¿ya? de ese movimiento una restricción del movimiento en el eje y ojo eso te va a decir que no te puede no te lo puede llevar ni para abajo ni tampoco lo puede llevar para arriba ¿ya? entonces si usted lo quiere llevar para arriba va a existir una reacción contraria aquí una reacción que restringe ese movimiento esa traslación ¿ya? pero puede ser que usted también lo quiera llevar a la derecha entonces ahí el pasador dice no, no, no aquí yo no permito que usted lleve este sistema a la derecha y ese pasador no es que solamente tenga que hacer ese esfuerzo el pasador sino que el pasador está conectado ¿ya? en este punto con el soporte y el soporte le dice no pasador tú no te mueves de acá por ende restringimos ese movimiento y el soporte el soporte ¿ya? también se ve restringido su movimiento gracias a estos pernos que están acá entonces es una seguidilla de eventos de elementos que se juntan para restringir algunos movimientos pero ojo ¿qué pasa si usted genera esta fuerza? lo que va a ocurrir aquí es que esto va a tender a ser esto fíjese bien como es un pasador es una articulación y si usted quiere llevar esto para abajo también vas a tener un cierto movimiento obviamente hasta que choque acá pero tienes ese ese grado de libertad entonces muchas veces los libros hablan de los grados de libertad son esos grados de libertad entonces los los grados de libertad me permiten ese movimiento entonces esto es libre y asimismo generamos muchos elementos que tienen esas condiciones como ese pasador que tiene la tijera y así la tijera le permite abrir y cerrar y así poder cortar un papel usted va a generar una fuerza acá una fuerza contraria y lo bueno que ese pasador no te permite la traslación de estos elementos sino terminaríamos con dos elementos sueltos pero si te permite el giro van a haber elementos que no me van a permitir el giro como por ejemplo usted se le ocurrió acá en vez de poner solamente un pasador poner dos pasadores y pone dos pasadores ya no tiene esa articulación ya no va a poder girar libremente por ende al no girar libremente aquí en este lado se va a generar una reacción de momento una reacción de momento un momento como reacción en el punto A si este fuera el punto A contrario a este giro que estábamos tratando de hacer si usted tratara de girar esto hacia el otro sentido bueno esa reacción de inmediato cambia y reacciona con sentido contrario siempre poniéndose a ese giro porque es una es una reacción a esa imposibilidad de tener ese grado de libertad no no estoy permitiendo que se genere ese grado de libertad en el en la corchetera claro que sí yo puedo levantar la corchetera para poner los nuevos corchetes claro que sí también la puedo bajar pero no puedo sacarla no la puedo separar estos dos elementos a menos que tengamos un botapasador le pegamos por acá saquemos el pasador y ahí lo puedo liberar o genera tanta fuerza y que supere el esfuerzo cortante que tiene el pasador y ahí sí tendría dos piezas sueltas yo no quiero romper yo no quiero romper no es la idea no es la idea romper esto por lo mismo tengo que siempre tener el cuidado de no sobrepasar el esfuerzo de corte de estos pasadores y el esfuerzo de corte está dado por un ecuación por una ecuación que se designa tau y el tau está asociado al esfuerzo de corte el esfuerzo de corte se calcula mediante una fuerza dividido por un área de corte la fuerza la saco de acá de las reacciones que se dan en ese pasador y con cuál de las dos fuerzas me quedo con la reacción a o con la reacción a x o la reacción a sub i profesor usted quédese con la reacción de fuerzas resultante en el punto a y eso usted lo calcula mediante la raíz cuadrada de a x al cuadrado más a sub i al cuadrado y ahí usted tiene la fuerza resultante porque la fuerza resultante que está afectando a ese pasador es esta esa es la fuerza que se está tratando de cortar ahí y esa misma fuerza calculada la deja usted acá después según el ejercicio el ejercicio le pueden dar el diámetro del pasador si le dan el diámetro del pasador ya tiene el área de corte porque donde se va a cortar su pasador que su pasador es un cilindro su pasador se va a cortar acá y esa área es el área de una circunferencia ah profe entonces en vez de área podemos usar pi por el diámetro al cuadrado partido por 4 correcto en este caso entonces ese resultado teniendo el diámetro teniendo la fuerza por ejemplo me va a dar un tau igual a 80 megapascal porque la fuerza estaba en newton porque el área estaba en milímetro cuadrado ya y un megapascal es igual a newton partido por milímetro cuadrado que se los dije la vez pasada entonces lo dejo en megapascal y ahora nos vamos a los catálogos de los diferentes materiales y obviamente voy a buscar el material con que está fabricado esto o a lo mejor todavía no lo fabrico estoy en la capa de diseño no más y verifico los diferentes materiales que me puedan soportar esta carga con ese diámetro de pasador a lo mejor alguien me dice profe pero usemos entonces un diámetro más grande porque si uso un diámetro más grande esto va a bajar totalmente de acuerdo pero pero eh dame déjame terminar acá 5 entonces tengo el tau el tau el tau de corte y el tau de corte muchachos nos vamos a los diferentes catálogos de los materiales y nos dan un valor nos entregan un valor dependiendo del material dependiendo el tratamiento térmico y eso nosotros lo vamos a ver casi en la penúltima semana de clase en donde revisemos los diferentes materiales y obviamente me van a faltar materiales porque hay una enormidad de materiales pero vamos a ver los más clásicos y ustedes que trabajan en la industria se han dado cuenta que cada vez salen nuevos materiales con nuevos valores de resistencia es más cuando por ejemplo hace una una semana atrás entregué un informe de un estudio de de unos pernos de buce que se fracturaban hicimos todos estos tipos de ensayos de tracción para ver si estaban utilizando el perno correcto y en definitiva se hace con esto se va viendo si está dentro de una norma así que de esa forma se desarrollan estos cálculos para ver si está resistiéndolo pero para poder saber esto y poder dar una respuesta de un tipo de material necesito saber todo lo anterior la fuerza a lo mejor tengo el material y yo voy a tener que buscar el diámetro también o a lo mejor tengo el material tengo el diámetro y voy a decir mira usted tiene que calcular cuál es la fuerza máxima que puede soportar este sistema hay diferentes opciones muchachos voy y vuelvo porque tengo que ir a ver un temita déme unos 5 reanudo la grabación entonces tal como habíamos visto la aplicación de un soporte articulado pero fijo también podemos tener soportes móviles y articulados estos soportes móviles lo van a ver en las diferentes figuras de lo que estamos analizando de nuestra estructura y algunos se describen como un patín otros con una simple circunferencia que asemeja un rodillo esto también es un soporte es un soporte móvil y su nombre está asociado a un soporte móvil o soporte de rodillo entonces si realizamos ejercicios anteriores cuando estábamos viendo estructura por ejemplo acá no 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 acá aquí cuando estamos viendo viga aquí se podía apreciar un soporte fijo un soporte móvil un soporte fijo un soporte móvil y así se describen en la figura se marca muy bien el soporte fijo se observa y el soporte móvil es un elemento que permite que esto se pueda dilatar o se pueda contraer también frente a los cambios de temperatura y así no se generan estrés ni esfuerzo térmico al interior de la de la estructura que terminarían por acabar de manera acelerada la estructura y por lo mismo se dejan estos elementos para que tengan esa facilidad de movimiento y también puede ser asociado a un movimiento sísmico por ejemplo entonces se van a ir dando cuenta que en más de algún ejercicio nosotros tenemos este tipo de aplicaciones lo bueno de esto que al igual que el soporte anterior si usted desea llevar este elemento hacia arriba como trasladarlo se da cuenta que el sistema te lo permite usted puede levantar esto entonces tú no vas a tener una restricción hacia abajo no va a haber una reacción hacia abajo nunca porque se puede levantar ahora si usted quiere llevar esto hacia abajo el sistema te va a decir no 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 aquí no te permito ese grado de libertad hay una restricción entonces en sistemas móviles la restricción o la reacción siempre va a ser perpendicular al plano por donde se va a mover tu sistema hay un ángulo 90 grados ahí siempre va a haber esa perpendicularidad en la reacción y eso ojo cuidado acá porque usted podría tener un ejercicio en donde el plano esté inclinado tenga una inclinación por ejemplo de 15 grados por ende cuando usted genere la reacción por ejemplo esa reacción el ángulo de 90 grados se tiene que mantener se mantiene aquí 90 grados y probablemente nosotros vamos a tener que descomponer esta fuerza y por lo mismo genero un eje de referencia ¿ya? X Y ahí este lo voy a alargar más ahí y de inmediato nos preguntamos ¿dónde se repite ese ángulo de 15 grados? es obvio aquí aquí repite usted el ángulo de 15 grados por ende va a tener una componente vertical que va a ser la reacción a coseno de 15 grados y va a tener una componente que la vamos a dibujar acá abajo pero sabemos que actúa ahí arriba aquí justamente en este punto que va a ser RA seno de 15 grados ¿ok? van a haber ejercicios que podría tener su su elemento podría moverse ¿ya? en un sistema en un plano inclinado no horizontal ¿ya? ahora el otro tema el otro tema también está asociado a que si usted ¿ya? deseara ¿ya? que su sistema se moviera de esta manera el sistema te lo permite tienes ese grado de libertad por ende aquí no se generaría una restricción al momento así que ojo no se va a generar una restricción al momento ¿ok? otras aplicaciones para los soportes ¿ya? aquí es un soporte móvil se mueve sin ningún problema acá soporte móvil aquí se me mueve sin ningún problema acá se mueve sin ningún problema por el eje X y al tener ese grado de libertad muchachos de inmediato usted dice ah profe entonces ¿no existe una reacción en el eje X? no no existe solamente tendría una reacción en el eje Y dependiendo qué tipo de fuerza estoy generando si estoy generando una fuerza aquí para abajo voy a tener aquí una reacción hacia arriba si tengo una fuerza en este elemento que va hacia arriba bueno aquí voy a tener una reacción hacia abajo ¿qué pasa si tengo una fuerza que va con esa dirección inclinada? bueno usted va a decir profe aquí habría una reacción no bueno existe esa reacción ojo mientras no existe esa reacción después vamos a tener que asociar que aquí hay una fuerza de roce pero es mínima frente a este esfuerzo o sea disculpe a esta reacción de fuerza que está aquí en el eje ¿no? aquí igual hay una pequeña restricción pero muy pequeña que tiene que ver con la fuerza de roce pero en este momento nosotros vamos a decir que es cero donde no existe en este eje y acá cuando tengo un soporte empotrado que lo vamos a dibujar de esta manera pero ojo que eso puede ser una soldadura a lo mejor va a estar soldado a lo mejor va a tener un elemento con dos con dos pasadores o con dos clavos al poner dos clavos o tres clavos ya usted restringe el giro ya no tienes la articulación como que si a tu rodilla tú le pusieras un yeso tú estás restringiendo ese grado de libertad que tiene la rodilla que es una articulación si tú pusieras solamente aquí un pasador tendría ese grado de libertad pero en este caso no entonces en este elemento nosotros vamos a encontrar reacciones de fuerza y reacciones de momento ¿sabes? lo llamamos MA porque estamos justamente en el punto A ese fue el punto MO da lo mismo el nombre de todas maneras el resultado que usted va a dar es el importante acá tal como se lo expliqué anteriormente usted tiene el ejercicio con un plano inclinado ¿qué hay que hacer para resolver esto? siempre un DCL y el DCL aquí ya lo entendí nosotros tenemos un plano inclinado por ende la reacción va a ser perpendicular 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 a ese plano inclinado entonces si quisiera seguir trabajando en mi diagrama de cuerpo libre en donde planteo un eje X un eje Y horizontal y un eje Y vertical bueno traigo esto para acá y digo que aquí va a estar mi eje X aquí va a estar AUG aquí va a estar mi eje Y ahora los muevo para estar en ese mismo punto ¿ah? y donde repetimos el ángulo de 30 grados obvio que estaría acá aquí se repite el ángulo 30 grados por ende cuando usted tenga que descomponer esta fuerza la va a descomponer en una fuerza en X y en una fuerza en Y y un gran consejo este va usted llamarlo RB a este no lo llame RB X y a este RBI porque se está ganando más incógnitas ¿ah? entonces mi recomendación es que de inmediato a este llámelo RB este es el lado opuesto por ende este es el seno de 30 grados este sería RB como es el lado adyacente coseno de 30 grados ¿cuántas incógnitas tiene? profe tengo 3 ¿cómo que tiene 3? tiene RB ah profe este también es RB y ese también es RB o sea tiene solamente una incógnita así que no se me llena los ejercicios de incógnitas que se hace finalmente le jueguen contra en algún momento en este ejercicio no va a tener tantos problemas pero para otro ejercicio claramente que sí un ejercicio sencillo ¿ya? pero que que puede traer algún problema ¿ya? que es finalmente este ejercicio de momento pero es como es como usted ya ya ha llevado ya más más días estudiando esto ¿ya? yo en un ejercicio de certamen una de las preguntas podría ser ¿cuál es la distancia máxima ¿ya? que podría tener WL la distancia máxima de WL al punto A para que esto vaya a volcar o específicamente para que no vaya a volcar para que no tan negativo para que esto no vaya a volcar entonces la incógnita aquí que usted va a buscar va a ser A en este caso te preguntan por las reacciones y este ejercicio ya hemos hecho varios entonces usted para calcular esto sumatoria de momento puede hacer una sumatoria de momento en el punto A igual a cero ¿ya? sentido antihorario positivo desarrolla las ecuaciones va a encontrar los resultados pero le dejo este esta incógnita ¿qué pasa si la pregunta fuera ¿ya? ¿dónde podría ser la distancia máxima de WL porque a lo mejor aquí este joven dice no yo voy a cargar dos equipos dos de estos elementos ahí entonces tengo mi centro de gravedad acá tengo mi centro de gravedad acá todas las cajitas pesan lo mismo todas tienen la misma distancia ¿cuántas cajitas podría subir sobre este montacarga ¿eh? de esta disposición que estoy haciendo yo se va a llegar un momento que al poner otra carga más esto se va a volcar entonces piense ¿cómo podríamos desarrollar la ecuación? fácil piense que esta rueda se levantó por ende ERB piénselo igual a cero cuando se genere este elemento igual a cero significa que el equipo ya giró porque aquí usted va a calcular este ejercicio con estos datos que les doy y no sé vos va a tener un valor ERB por ejemplo ERB le dio 5000 libras ¿qué pasa si este fuera ERB fuera cero? ah significa que no hay reacción ¿qué significa entonces? que esto volcó póngase en esas condiciones ¿eh? lo invito a que haga ese tipo de ejercicio ¿eh? porque va a haber algo así en el próximo la próxima sesión es que tenemos el segundo certamen ¿eh? voy a explicar ¿eh? uno este ejercicio de la mano derecha ¿eh? o lo voy a dividir en dos déme dos segundos y así tengo espacio para no sé por qué siempre eh le ha traído problemas los ejercicios de polea una constante así que me voy a dar el tiempo de explicar los dos ¿eh? se va a dar cuenta que usted mismo va a decir profe yo no sé por qué se equivocan mis compañeros de años anteriores si es tan sencillo ¿ya? los ejercicios de polea ¿eh? pero pasa entonces ahora los separé vuelvo a compartir ¿no fue la fecha del segundo certamen el 16 de julio o 17? es el no 17 igual que igual estamos dejando siempre los los certámenes ¿ya? eh con con ese desfase para reunirnos el el día viernes aclarar dudas ¿ya? y si no hay dudas por parte de ustedes eh paso la la siguiente materia y el día sábado eh desarrollamos el el certamen ¿ya? pero insisto el el día viernes no es una clase de ejercicio que yo voy a hacer es una clase de en primera instancia que se la presto ahí para que me diga el profe mire traté de hacer este ejercicio siempre quedé con esta duda me podría ayudar ahí y lo resuelvo y ojo que que en la semana si tienen duda lo mismo si tienen una duda me mandan un mensaje un correíto con con una fotito del ejercicio para guiarme y así yo también poder ayudarlo pero pierda cuidado eso y ahí los voy a atender tampoco es la idea que el próximo viernes que tengamos la sesión me diga profe ¿puedo hacer este ejercicio? me pongan el no es la idea es la idea que usted haya desarrollado algo y haya quedado con alguna duda y se determine la fuerza P para no sé qué escribí aquí dejé reparar este este problema la fuerza P para para que el sistema esté equilibrado al suspender la carga de 600 Newton ahí sí y voy a aprovechar de copiar la otra parte porque no lo había copiado en el ejercicio que vamos a hacer también abajito ahora sí se termina la fuerza P ahí está la fuerza P para que el sistema esté equilibrado al suspender una carga acá de 600 Newton muchachos en los sistemas de polea en los sistemas de polea cuando nosotros generamos una tensión por ejemplo acá y acá nosotros vamos a decir que la tensión uno que la tensión uno es igual que la tensión dos y esto se da solo porque estamos despreciando la fuerza de roce que se genera en la polea ¿por qué? porque podemos decir que la velocidad de la polea con que va a generar es constante o porque esto está equilibrado está estático está estático y como estoy indicando acá que el sistema está equilibrado podemos decir que la aceleración es cero y por lo mismo puedo decir esto t igual a t sub cero cuando hay movimiento muchachos y también hay que tener claro que se genera una fricción la ecuación más correcta que se debe utilizar en la siguiente que es Euler por el ángulo de contacto que tiene el cable con la polea esto tiene que estar en radianes y mu el coeficiente de roce entre el material del cable y el material de la polea y ahí yo puedo obtener esto pero para todo nuestro ejercicio vamos a decir que t1 es igual a t2 entonces en nuestro ejercicio que vamos a desarrollar la tensión del cable es igual para toda la extensión del cable propiamente tal seguimos el cable la tensión es la misma para todo el cable entonces acá para desarrollar esto necesitamos desarrollar un dcl de alguna polea y la polea que les sugiero que desarrollen el dcl es una polea que tenga alguna información conocida como por ejemplo este peso del bloque entonces desarrollaríamos la polea A polea voy a poner una carga hacia hacia abajo que corresponde obviamente el peso de 600 newton en la misma la misma y tenemos el cable el cable que está conectado con esa polea A tengo un cable que también está conectado con la polea A ahí al medio esa y esa también está conectada muchachos que hemos dicho de los cables que los cables están siempre sometidos a tensión por en si está sometido a tensión tenemos que tener la claridad que salen del diagrama de cuerpo libre salen del diagrama de cuerpo libre como esta tensión es igual a esa tensión porque es el mismo cable que da la vuelta a esta tensión le voy a llamar P si esta era P como este cable da la vuelta por acá abajo y llega aquí es P porque esta era P y acá da la vuelta y es la misma P entonces aquí de forma sencilla si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en I igual a cero puedo decir sencillamente que 3P menos 600 Newton es igual a cero por ende P es igual a 600 dividido 3 por ende P es igual a 200 Newton entonces para mantener el sistema equilibrado nosotros tenemos que generar acá una fuerza de 200 Newton si yo no soy capaz de generar estos 200 Newton y genero 180 este sistema y específicamente acá donde está el bloque va a empezar a bajar porque acá está soportado en un soporte en el techo si aumento sobre los 200 esto va a subir y lo que va a subir rápido lento eso va a tener que ver con una asignatura que se llama cinemática normalmente en una ingeniería civil mecánica se explica eso y se analiza eso y obviamente mientras mayor fuerza generamos también la potencia tal como se midió la potencia en la primera vez asociada al caballo de fuerza que también usaba un sistema de polea pero en sí los cálculos y los ejercicios de polea son sencillos pero muchas veces se enreda acá el mismo concepto solamente que tenemos que tener claro que ahora nosotros no vemos solamente un cable sino que veo voy a usar otro color veo acá un cable que da la vuelta en esta polea luego baja en la misma el mismo cable pasa por el interior de esta polea sube pasa por el interior de esa polea y llega hasta ahí ahí tengo mi primer cable tengo un segundo cable que lo voy a usar de otro color amarillo que viene acá conectado a ese gancho baja da la vuelta por la polea sube da la vuelta por la polea baja el punto E entonces muchachos tengo dos cables diferentes y ahora yo puedo decir que la tensión de este cable para nada va a ser la tensión del cable rojo o sea la tensión del cable rojo con la tensión cable amarillo no es igual porque es un diferente entonces lo que conozco acá según lo que nos dice el enunciado que este tiene un valor de 600 newton igual que de nante entonces veamos si este sistema de polea me sirve para lo que yo deseo hacer que es mantener el sistema en equilibrio y si voy a hacer un sistema de polea la idea es que genere la menor fuerza y con esa menor fuerza poder mantener un sistema para poder levantar bajar etc voy a hacer el DCL de la polea en este caso la polea D porque la polea D porque es la polea donde tengo información son esos 600 newton dibujo la polea la polea D dibujo los vectores que están asociados por ejemplo un vector fuerza o carga que es de 600 newton hacia abajo tengo un cable dos cables y tres cables aquí ojo que hay un hay un pasador por ende se conecta de igual manera este cable con toda la polea afectando de la misma manera como son cables tan sometidos a tensión salen del diagrama de cuerpo libre y en vez de llamarle P P1 pero me voy a enredar mejor lo llamo T voy a llamarlo P si me puedo confundir y aquí obviamente sumatoria de fuerzas en I igual a cero 3T igual a 600 T es igual a 200 tensión cable amarillo ¿no? déjase pasar a don Alexis ahí está posteriormente nos vamos a un segundo de CL y el segundo de CL va a ser de la polea E esa ahí asocia esa la polea E ahí está una polea más pequeñita tiene un vector que es justamente una de las tensiones que calcula más arriba justamente esta en la que se conecta acá con la polea E y esa polea E también tiene una dos tres cables que están conectados lo mismo sumatoria ah disculpe este va a ser P P P porque es la tensión del cable rojo que justamente es esa fuerza P que deseo hacer sumatoria de fuerza en I 3P igual a T prende P es igual a 200 dividido 3 eso debería ser 6 66 6 a ver deje calcular no me vaya a confundir prefiero asegurar 200 dividido 3 sí 66 6 y me faltaría la unidad solamente Newton y ahí tiene un ejercicio sencillo de polea ejercicio adecuado sin ser ordenado solamente no es complejo profesor sí porque en ese ejercicio no considero el la última parte del punto H de la P como uno más porque yo estaba haciendo el DCL de la polea E y cuando usted hace los DCL usted corta entonces lo que usted está haciendo está cortando esta polea así entonces no entra esa fuerza P esa tensión P es como que si yo hubiese hecho el DCL de la polea H ¿por qué tiene que entrar esta si no está dentro del DCL? por eso nosotros elegimos un DCL con esa razón con la razón de ir dejando afuera algunos elementos que nos podrían traer problemas en nuestro cálculo solamente por eso hay ahí siempre hay que tratar de ser bien bien óptimo en la decisión de cuál polea tomar porque si yo le pregunto entregue el resultado del soporte C entonces veamos ahí está mi soporte C voy a usar la polea entonces la polea F si yo cuando haga el DCL de la polea F yo voy a dibujar una tensión hacia abajo otra tensión hacia abajo y una tensión hacia arriba que justamente es la del soporte C la reacción del soporte C y aquí voy a tener T y aquí voy a tener T ¿por qué no dejé esta? porque no participa en el diagrama cuerpo libre de la polea F solamente por eso y eso muchachos para cualquier tipo de ejercicio vamos a ver análisis estructural que sería prácticamente lo último que veríamos en el segundo certamen que sencillo este ejercicio muchachos se los digo desde ya si no lo tienen bueno se van a arrepentir porque es un ejercicio que deberían tener fácilmente 25 a 30 puntos de inmediato que no son ejercicios difíciles entonces les recomiendo que este lo hagan concentrado lo hagan con cuidado y mire un soporte un soporte fijo un soporte móvil mire un soporte fijo un soporte móvil vuelvo a trabajar con los mismos conceptos muchachos el análisis estructural nosotros lo podemos ver bajo dos procedimientos que es por secciones que se van desarrollando como corte de la estructura y voy sacando los valores de los eslabones después hago elijo otro elemento digo ya ahora voy a cortar acá después corto acá después puedo cortar aquí pues corto acá y me quedo solamente con esta parte ese va a ser mi DCL y yo corto acá todo esto va a ser mi DCL pero también está el análisis nodal que así lo vamos a ver nosotros mediante análisis nodal que vamos nodo a nodo determinando las reacciones en los diferentes elementos nodo a nodo tenemos tenemos un trabajo más sencillo cuando vamos nodo a nodo porque en un nodo que es un punto es un punto donde llegan diferentes fuerzas y salen fuerzas todos llegan al mismo punto por ende ahí usted no tiene reacciones de momento no tiene una ecuación de momento que hacer tampoco entonces cuando trabajamos en nodo es sumatoria fuerza en X sumatoria fuerza en Y y no me permite otra ecuación pero si la estructura me permite las tres ecuaciones pero la estructura completa o la armadura completa o la sercha completa pero cuando ya empezamos a avanzar al interior ya el elemento interno ya no se permite que tenemos nosotros acá una sercha o una armadura que se va a instalar para este galpón aquí tengo una sercha y ese y ese mismo formato esa misma forma ya lo repito acá atrás de igual de la misma manera tengo una dos y después para unirla lo voy a unir con vigas de soporte para unir ambas y así dar una una estructura más resistente al sistema ojo que si usted ha visto la construcción de algunas casas no utilizan solamente una sercha acá y una al final sino que van generando muchas más serchas porque ojos son de madera entonces mientras más sercha y más unida las ponga mayor resistencia va a tener mi casa más resistencia va a tener el techo por esa misma razón puedo poner después paneles fotovoltaicos o calefactor no sé pero si lo voy a hacer de acero no tengo que repetir tanto el acero es mucho más resistente entonces es como lo que pasa acá abajo en un puente mecano ponemos una estructura una sercha en cada uno de los costados y después vamos juntándolo mediante estos travesaños por ejemplo acá uno las dos armaduras la la delantera y la trasera y voy generando estos travesaños para unir los puntos pero si se da cuenta los travesaños van directamente conectados en cada punto de los nodos ahí está el punto C bueno ahí está el C ahí está el D ahí está el D junto ese punto con ese punto ahí está además voy uniendo los durmientes con los travesaños y encima de todo este sistema ponemos una cubierta una cubierta de concreto entonces esta estructura tiene que soportar todo todo ese peso toda esa carga ahora los eslabones que estamos analizando acá le vamos a dar ciertos nombres para saber de qué eslabón estamos hablando por ejemplo este eslabón lo voy a llamar el eslabón A B ese eslabón va a ser el eslabón B C A profe está dando el nombre según el nodo al otro nodo como se conectan tiene el nombre correcto si este fuese el nodo F este sería B F este sería A F y así lo vamos a ir declarando para para estar de acuerdo y todo hablar del mismo idioma los nodos tienen solamente una letra los eslabones tienen que tener dos y además de eso tenemos que saber si están sometidos a tensión o si están sometidos a compresión tenemos esas dos opciones tensión o compresión tal como le indiqué nosotros podemos desarrollar esto bajo dos modalidades bajo un análisis nodal o mediante el método de las secciones y tener la claridad que esta estructura actúa obviamente con un sistema en 3D pero nosotros vamos a llevar todas estas cargas a una sola armadura y esa es la que vamos a analizar de todo esto analizo solamente una porque si yo sé que aquí tengo 500 kilos este va a estar soportando 250 y allá 250 si tuviese más lo divido por más el efecto del viento también puede afectar a toda esta estructura también podría tener cargas de forma horizontal y no solamente cargas verticales ahí está asociado con lo que el efecto del viento que se podría dar en nuestro sistema ahí conocemos la densidad del aire tengo que conocer la velocidad del viento conozco entonces también un coeficiente de arrastre dependiendo cómo estamos asimilando nuestro sistema podríamos asimilar dependiendo de cómo va a ser el ejercicio y el área proyectada esto es necesario si el efecto del viento va a ser un elemento de análisis va a depender de dónde estemos haciendo estos cálculos obviamente algunas aplicaciones ahí en todos estos sistemas voy a tener estas cargas sobre la techumbre por ejemplo acá si estoy haciendo la techumbre el análisis estructural en una zona donde hay mucha nieve también tengo que incorporar este peso la nieve también tiene una densidad y con esa densidad como conozco el volumen o la altura conozco la altura y el área tengo el volumen y puedo obtener entonces el peso que me está generando toda esta nieve a la estructura hay algunas aplicaciones en en la industria que ya vienen patentadas que están la armadura de puente tipo HOU y también la armadura de techo tipo HOU o los PRAT se parecen son similares se calculan de manera diferente obviamente pero es un análisis que son estructuras que ya están en el mercado por otro lado un eslabón puede estar sometido a tensión significa que estoy estirando ese eslabón estoy tensionando y por lo mismo como está en tensión los vectores salen y puede estar sometido también a compresión que comprimo el eslabón estoy comprimiendo cada eslabón llega a un nodo y como unimos estos eslabones al nodo mediante perno mediante pasadores un perno una tuerca algunos aplican soldadura eso ya sería una estructura fija y difícil de sacar es que está abajo todo pero si se da cuenta en el nodo que está acá abajo todas las fuerzas llegan a un solo punto esa fuerza llega a ese nodo a ese punto A esta fuerza sale pero si usted lo proyecta llega a ese nodo esta fuerza si usted la proyecta llega a ese nodo esa fuerza llega a ese nodo a ese punto por ende por cada nodo usted va a poder hacer sumatoria de fuerzas en X igual a cero sumatoria de fuerzas en Y igual a cero sumatoria de momento no no se puede no hay ninguna de estas fuerzas que genere momento por ende no va a sacar nada todas van a ser cero porque ninguna de ellas genera un giro solamente generan traslación ahora si al analizar el nodo usted ve que hay una fuerza que va saliendo de su nodo a este usted le va a llamar que está en tensión o sea si este fuese el eslabón a c podemos decir que el eslabón a c está sometido a tensión si este fuera el elemento el eslabón a b podríamos decir que este eslabón está sometido a tensión ¿por qué? porque sale del diagrama de cuerpo libre del nodo esa fuerza acá nuestro a d vamos a decir que está en compresión y por consiguiente esa también está en tensión muchachos la suma de ellos me tiene que dar cero en x y cero en y porque yo no quiero la traslación y eso usted tiene que percatarse siempre vamos a hacer este ejercicio que es sencillo lo voy a llevar al excel para desarrollarlo desde allá y de ahí le voy a dejar un control para que lo hagan desarrollado en papel así pueden también estirar las manos si alguien quiere hacerlo en excel ningún problema pero no es para el día de hoy se lo voy a dejar ahí con tiempo para que lo hagan con 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 tranquilidad y donde tengo el excel tengo varios entonces lo bueno de esto muchachos de este ejercicio por eso le digo que este es un ejercicio más sencillo de alguna manera votos se equivocan es porque tiene un procedimiento procedimiento un tanto mecánico como bien paso a paso el primer paso es desarrollar un DCL de la estructura determinando las reacciones en los soportes eso es lo primero que vamos a hacer entonces un DCL sencillo ahí voy a hacer como la forma de esta estructura ahí está donde ser es sencillo sin sin tantos detalles para no perder el tiempo pero si necesitamos que hayan las cargas que necesitamos que son las cargas externas P1 que es de 2000 y P2 que es de 3500 luego me voy a los soportes me doy cuenta que en el punto E hay un soporte pero a ese punto E solamente le llega un enlabón el enlabón ED y ese enlabón es horizontal entonces aquí hemos dicho que los enlabones tienen dos opciones en nuestro ejercicio en tensión o compresión pero ambos sea tensión o compresión en ambos casos la fuerza de reacción interna tensión o compresión va a ser axial al eje axial al eje por ende va a ser horizontal por ende aquí usted va a tener una reacción de la misma forma una reacción RE solamente horizontal no como en el punto C en el punto C ya es más difícil déjenme dos segundos ya entonces oh entonces el punto C a diferencia del punto E yo no puedo ver solamente una reacción en X ¿por qué? porque tengo un elemento un elemento que está en el eje X y uno que está de forma diagonal que tiene componente en X y en Y ¿por qué? porque recuerde ese elemento ese elemento ese elemento tiene dos posibilidades tensión o compresión pero siempre axial siempre axial entonces acá sí se va a generar dos dos una reacción en X y una reacción en Y aunque tenemos que tener claro que esas son solamente la descomposición de una fuerza resultante que probablemente está aquí actúa así ¿ah? y esa la voy a saber cuando tenga la fuerza en X y en Y eso todavía no lo sé no es como acá aquí yo ya sé que esta reacción RE ya va a ser horizontal y es más va a tener la dirección que le acabo de dibujar se lo voy a explicar de inmediato el porqué ¿ah? entonces acá voy a dibujar una reacción en X y una reacción en Y y esta va a ser R C X y R C Y ahora tengo mi punto C tengo mi punto E si usted se posiciona en el punto C donde tiene la mayor cantidad de incógnita y dice a ver ¿qué ¿qué giro me podrían generar la fuerza de 2000 y de 3500 son capaces de generar un giro a mi sistema y obviamente asociado al punto C o sea estoy preguntando si estos tienen la capacidad de hacer esto y claro que lo tienen generan ¿ah? tiene la posibilidad de generar un giro con sentido ¿ah? en contra de las manecillas del reloj por ende como acá tengo un pasador en el soporte él no me va a poder restringir eso tiene que haber otra fuerza que se oponga y por lo mismo es donde aparece el trabajo de R R tiene que ir hacia la izquierda porque de esa manera podría generar un giro contrario y así poder equilibrar el sistema ¿ah? porque si no no lo voy a poder equilibrar ¿ah? entonces por esa razón R va para allá y ahora que ya sé que tengo eso podría decir de inmediato pues entonces genere su primera ecuación sumatoria de momento en el punto C igual a cero y así reforzamos si es que nos queda positivo es que el sentido que le di acá está correcto ¿ah? entonces haríamos la sumatoria de momento sentido antihorario positivo diría que los 3.500 por ejemplo me generan un giro ¿ah? con sentido antihorario entonces queda positivo ¿ah? con una distancia de cuatro pies ¿ah? que es la distancia desde C a donde está la fuerza ¿ah? esto ya no es ya no debería ser incógnita o sea no sería duda resolver eso en una ecuación sencilla ¿ah? y una sumatoria de momento muy muy sencilla ¿ah? también tengo los 2.000 más 2.000 por no es cuatro ¿ah? ojo muchachos aquí no es cuatro es ocho porque la distancia del punto C a donde está la fuerza de dos mil recuerde una fuerza vertical necesita una distancia horizontal ¿ah? igual a RE ¿ah? por cuatro era menos RE por cuatro porque me genera un giro para el otro lado pero lo pasé de inmediato ¿ah? al otro lado del igual ¿no? y así puedo resolver RE ahí RE RE ¿no? calculadora calculadora ¿ah? entonces tendríamos ¿ah? tendríamos la siguiente sería tres mil quinientos por cuatro más dos mil por ocho ¿ah? todo eso dividido por cuatro ¿ah? por lo menos a mí se dio el resultado de siete mil quinientos libras son estas quinientos libras ¿ah? entonces me quedó positivo y eso significa que el sentido que le di acá a la izquierda es el correcto si hubiese sido negativo eso hubiese significado que el sentido era el otro ahora tengo que seguir equilibrando el sistema porque lo que acabo de hacer hay que liberar el sistema para que no girara pero puede trasladarse ¿por qué puede trasladarse? porque tengo dos fuerzas ¿ah? que van hacia abajo por ende RCI ¿ah? tiene que ir hacia arriba tengo una fuerza que va a la izquierda por ende RCI va a la derecha y aquí resolvemos pero de forma inmediata sumatoria de fuerza en X igual a cero ¿ah? tengo RC X menos RE igual a cero tengo RC X igual a siete mil quiniental libras ¿ah? se iguala y por el otro lado sumatoria de fuerzas en Y igual a cero ¿ah? donde voy a tener RCI menos dos mil menos tres mil quinientos igual a cero ¿ah? entonces RCI tendríamos cinco mil quiniental libras ¿ah? cinco mil quiniental libras esto la vamos a le voy a sacar una foto para mantener esos valores acá abajo lo voy a pegar acá bajito aquí ahí quedó entonces así borro esto borramos esto y voy a borrar otra cosa que esas líneas no deberíamos verla entonces me voy a vistas y borro las líneas se ve más limpio el sistema ya seguimos entonces ya mi primer procedimiento lo cumplimos desarrollar un DCL de la estructura determinando las reacciones en los soportes muy bien ¿ah? ahora mi mi paso dos dos puntos es seleccionar seleccionar los nodos o el nodo seleccionar el nodo que dará inicio ¿ah? coma seleccione el de menos incógnitas ¿ah? en este en este momento todos mis eslabones todos los eslabones son incógnitas ¿ah? yo no conozco ese yo no conozco ese 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 un, dos, tres, cuatro son seis incógnitas ¿ah? tengo seis incógnitas ¿ah? por consiguiente tengo que elegir uno de todos estos nodos y el nodo ¿ah? que tiene menos incógnita ¿ah? claramente es el nodo E ahí está el nodo E ¿ah? y muchachos que no se le olvide eso no lo voy a notar acá pero que que no se le olvide las reacciones al igual que las fuerzas externas ¿ah? mantienen la dirección que nosotros calculamos cuando vamos a trabajar ahora de manera interna en nuestro sistema por ejemplo si yo voy a hacer el nodo A el nodo A yo voy a poner la carga de esta manera P1 y ahí el eslabón y ahí el otro eslabón ¿ah? por lo mismo como he dicho la reacción ¿ah? la reacción se mantiene de la misma manera ese va a ser mi nodo ese puntito va a ser mi nodo ¿ah? hacia donde dibujamos el re busco acá profe mira ahí tiene el re lo dibujo a la izquierda bueno aquí mantengo entonces ¿ah? esa misma dirección ahí ¿ah? y lo llamamos re y aquí dibujo el eslabón que es el eslabón D E si alguien lo llama E D da exactamente lo mismo ¿ah? da exactamente lo mismo ¿ah? ¿hacia dónde debería dibujar entonces D tengo que dibujarlo sí o sí a la derecha porque así ¿ah? porque de esta manera ¿ah? equilibramos esa partícula no se mueve ¿ah? y ahí muchachos sumatoria de fuerzas en X igual a cero tenemos claro que DE es igual a RE ¿ah? o alguien me va a decir profe no esto es menos igual a cero es exactamente lo mismo DE es igual entonces al valor de RE que creo que era siete mil quinientas libras ¿ah? que lo calculamos anteriormente ¿ah? y un tema no menor profesor D está en compresión ¿y cómo supimos que estaba en compresión? porque está llegando al nodo ¿ah? llega al nodo y eso es compresión ¿ah? le sacamos una fotito a esta parte ¿ah? y lo pego por aquí ahí así voy pegando todo el desarrollo ya que obviamente vamos a ir borrando aunque ahora ¿dónde quedó este? aparece que lo moví ah no sé ¿qué hice? a ver ahí está oh esto ahí sí entonces esto ya lo borro entonces muchachos tengo listo ¿ah? este eslabón estamos listo con este eslabón ¿ah? entonces ahora tengo que elegir otro eslabón ¿ah? ¿cuál? bueno el nodo A tiene dos incógnitas muy bien el nodo C ¿ah? tiene dos incógnitas el nodo B tiene tres incógnitas y el nodo D ahora tiene solamente tres incógnitas porque ya conoce una entonces recomendación siempre elija ¿ah? el que tenga menos incógnitas en este caso es A o C ¿ah? por orden por orden solamente vamos a hacer el nodo A ahí está el nodo A ahí está nuestra carga P1 que eran dos mil ¿ah? sabemos que estamos trabajando en libras así que voy a poner solamente dos mil y cuando traemos el resultado final le ponemos la unidad ¿ah? acá tengo un enlabón horizontal y uno en diagonal ¿ah? justamente de cuarenta y cinco grados porque los lados son de cuarenta y cuatro metros todos ¿ah? este va a ser mi eslabón A B y este va a ser mi eslabón A D ¿ah? A B y A D tengo una fuerza A D ¿ah? que está actuando con una inclinación ¿ah? con una inclinación de cuarenta y cinco grados ¿ah? por ende usted ya sabe esto lo vio y por eso les va bien en este ejercicio normalmente porque esto lo vimos en el primer certamen hicimos estos cálculos de la partícula así que no 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 debería tener dudas al respecto de ¿ah? entonces acá usted ya sabe ese lado sería el lado A D vamos a poner cuarenta y cinco acá se repite ¿ah? sería coseno de cuarenta y cinco profe yo puse seno seno de cuarenta y cinco y coseno de cuarenta y cinco es lo mismo ah antes que se me olvide yo llegué y puse esta flechita para arriba y se dio cuenta ¿ah? y y quizás no era para arriba ¿ah? entonces lo voy a dibujar así ¿ah? y esta igual la voy a borrar y vamos a hacer el análisis previo de eso ¿ah? lo hice inconscientemente porque ahora si nos damos cuenta tengo una fuerza que va para abajo ¿ya? de dos mil ¿quién se va a oponer a esa carga? ¿ah? la única fuerza capaz de oponerse es esta componente vertical ¿ya? de A B justamente esta ¿ah? entonces como aquí hago construcción triangular este claramente tiene que ir acompañando a este este camino por lo mismo a este le llamo A D seno de 45 ¿ah? entonces la resultante ¿hacia dónde iría? profesor va hacia arriba porque así de esta forma usted ordena ¿ah? estas dos que habían quedado acá abajo ¿ah? y está llegando al nodo por ende puede poner ahí una C de compresión ¿ah? tenemos A D seno de 45 ¿ah? A D seno de 45 va a la izquierda ¿quién se va a oponer a esa fuerza de A D seno de 45? ¿ah? la única que se puede oponer es ella A B ¿ah? entonces de esa manera usted equilibra el sistema y ahora sumatoria de fuerzas en I igual a cero ¿ah? tenemos menos 2000 menos 2000 más A D coseno de 45 igual a cero ¿ah? por ende AD AD ese 2000 pasa al otro lado del igual de forma positiva ¿ah? y el coseno pasa dividiendo entonces a ese 2000 coseno de 45 ¿ah? entonces tendríamos tendríamos lo siguiente 2000 2000 dividido ¿ah? el coseno no puedo de inmediato ah pero tengo la carga el ex no pero va a ser más engorroso sería 2000 2000 dividido el coseno de 45 ¿ah? el resultado que me dio es 2008 28 ¿ah? 2008 28,4 y está en Libra y la sumatoria de fuerzas en X igual a cero ¿ah? tendríamos AB menos AD AD seno seno de 45 igual a cero ¿ah? AD ya no es incógnita entonces AB sería AD multiplicado por el seno de 45 ¿ah? este resultado obviamente me va a quedar 2000 ¿ah? ya tengo entonces más elementos en mi set de esta esta ya la teníamos ¿ah? ahora tengo esa y esa ¿ah? le vamos a sacar la respectiva fotografía deje sacar acá este lápiz ahora sí ahí está me faltó solamente la unidad y lo voy a pegar acá abajito ahí y borro todo esto ¿ah? y lo otro que ocurrió cuando estuvimos desarrollando este ejercicio ¿ya? que ahora B ya no tiene tres incógnitas ahora B tiene solamente dos incógnitas entonces también podríamos pensar en analizar ese dato ese nodo y ojo que es súper sencillo el nodo B porque es una partícula que tiene una carga en I de tres mil quinientos tiene un eslabón en I tiene un eslabón en X un eslabón en X ahora le damos los nombres respectivos sería A B ojo A B conocido A B conocido B C incógnita y B D ¿ya? voy a bajar para ir a ver en qué estaba B D disculpe A B y el valor de A B también y aquí lo calculamos calculamos que A B era dos mil y ojo sale sale del diagrama de cuerpo libre por ende A B que no lo habíamos escrito ahí pero como sabemos que si sale del diagrama de cuerpo libre está sometido a tensión entonces A B al estar sometido a tensión sale de su diagrama de cuerpo libre ¿ya? y recuerda aquí ¿ya? esta es una carga de dos mil libras para recordarlo ¿ya? Atención y tiene una carga de dos mil ahora necesito equilibrar el sistema ¿hacia dónde dibujaría el vector el vector de BC hacia la derecha ¿correcto? y BD hacia arriba y con eso equilibra el sistema con eso puede equilibrar el sistema y las ecuaciones que van a aparecer acá es más yo podría decir ABC igual a BD ya está listo pero para seguir el formato ¿ya? tengo BC menos AB igual a cero por ende BC es igual a dos mil libras ¿ya? conocido me están quedando dos incógnitas ¿ya? sumatoria de fuerzas en I igual a cero ¿ya? tendríamos BD menos tres mil quinientos igual a cero BD es igual a tres mil quinienta libras ¿ya? BC tensión porque sale del diagrama cuerpo libre que sería nuestra partícula y BD en compresión cuando usted ya haya desarrollado unos cuatro a cinco ejercicios de esto se va a dar cuenta antes de empezar el ejercicio ¿ya? de cuál elemento deberían estar en tensión y cuál elemento deberían estar en compresión y eso igual es bueno porque así empieza a ver ah mira aquí me puede haber equivocado porque esto prácticamente ese elemento tiene que estar en compresión y si en su ejercicio le está saliendo tensión algo está haciendo mal ¿ya? ahora conozco ese el último que además no está quedando solamente esta como incógnita el CD entonces ojo no es necesario hacer dos nodos más con que desarrolle un nodo y en este caso puedo desarrollar el nodo C o el nodo D estaríamos listos porque ahí entregaría la información necesaria para completar el nodo faltante ahí la copié abajito para también después subirlo tengan ahí todo el desarrollo abajo mi recomendación independiente que tengan ambos nodos ¿ya? las las incógnitas listas ¿ya? siempre elija el nodo con menos incógnita que partimos inicialmente que sería el nodo C frente al nodo D el nodo D tiene muchos elementos que están llegando ¿ya? el nodo C de alguna manera está más limpio por decirlo de alguna forma y además tiene información de las fuerzas externas que son estas reacciones que dije que teníamos que tomarlo como fuerzas externas ¿ya? entonces mire voy a buscar el nodo C ¿cuáles eran sus reacciones? en el nodo C tengo una reacción hacia la derecha y hacia arriba entonces las copio tan sencillo como eso dije que era una reacción a la derecha y una reacción hacia arriba ¿ya? verifico me voy a equivocar ahí hemos tenido todo el ejercicio bien y no equivocamos acá ¿ya? es así como lo dibujamos este es RCX y este RCI ¿ya? me recuerdo que RCX era de 7500 y RCI era de 5500 si mal no recuerdo igual lo vamos a revisar ¿ya? vamos a bajar ahí está RCX 7500 y RCI 5500 ¿ya? tengo mi elemento CB y tengo mi elemento incógnita que era este CD y este era BC profe BC lo calculó tiene toda la razón voy a ir a buscar ¿dónde calculamos ese BC? obviamente tiene que estar en el nodo B ahí está el nodo B ahí está BC ah profe está en tensión BC y es de 2000 BC 2000 y está en tensión entonces como está en tensión lo dibujo en tensión acá ah profe CD acá tiene usted el ángulo 45 grados entonces habría que desarrollar lo mismo que hizo delante descomponga ese elemento así mismo como lo acabo de descomponer solamente así mire si nos ponemos a analizar hacia dónde debería ir esa nos va a costar porque tengo un BC que va a la izquierda y tengo un RC que va a la derecha aunque profe este era de 2000 ah y si fuera de 2000 significa significa que este sí o sí tiene que apoyar ABC para poder equilibrarlo con ese 7500 ¿ya? espero que lo tengan todo espero que no sea ese problema ahora si no lo no lo hicieron por ese lado ¿ya? dijeron ah pero mejor es más sencillo verlo por el eje y tengo una fuerza RCI que va hacia arriba por ende tiene que haber una fuerza que vaya hacia abajo y justamente acá tengo una fuerza que va hacia abajo y mire se genera entonces este sistema que es acorde esa es la fuerza resultante CD y ahora no queda otra que equilibrar y necesito solamente una ecuación porque tengo solamente una incógnita sumatoria de fuerzas en I por ejemplo igual a cero tengo RCI hacia arriba menos A profe de mi nombre esta CD coseno de cuarenta y cinco tengo CD coseno de cuarenta y cinco igual a cero ¿no? en nuestro caso CD es la incógnita y quedaría RCI o sea cinco mil quinientos dividido ese coseno ese coseno de cuarenta y cinco grados ¿no? entonces calculamos ese valor sería cinco mil quinientos dividido coseno de cuarenta y cinco el valor siete mil siete setenta y ocho coma diecisiete libras y con eso pudimos obtener todos los valores de nuestro ejercicio aquí está me voy para acá abajito y lo dejo acá también lo agregamos en nuestro Excel que después si me recuerda usted subir el Excel y así se resuelve y así se resuelve un un ejercicio de estructura entonces para la semana yo les voy a dejar algún ejercicio por ejemplo este ejercicio como control ahí se los voy a dejar en el aula les aviso obviamente aquí le dan el valor del peso de este alto parlante al tener el valor de este alto parlante usted va a poder describir cuáles son las tensiones de estos dos cables como el alto parlante su centro de gravedad no está en la mitad las tensiones van a ser diferentes por ende va a tener la tensión una fuerza externa que llega acá y una fuerza externa que llega acá lo primero que hay que desarrollar es el DCL de ese alto parlante para reconocer cuáles son las tensiones de cada cable y con eso se va trabajando el labón específicamente nodo a nodo y va obteniendo los resultados obviamente cuando tenga esos resultados de las tensiones inicie con un DCL de toda la estructura le di como una pauta para desarrollar ese ejercicio que sería control que les va a servir obviamente para el certamen lo asociado a equilibrio de cuerpo rígido lo vamos a ver ya para la próxima sesión pero no entraría en el certamen que entraría en el certamen dejamos listo entonces todo lo de estructura estructura esto entra en el certamen y el ejercicio que tienen que tener bueno muchachos estructura puede haber un ejercicio de polea sí pero sería como un delta más para otro ejercicio todo lo que son estas aplicaciones para que me entregue el resultado por ejemplo de lo que hay en el soporte A y en el soporte B cables sí o sí entra un ejercicio de cable carga distribuida carga distribuida y ejercicios de momento yo creo que en base a lo que hemos visto el segundo certamen su centro neurálgico es momento van a haber probablemente unos dos ejercicios de momento hagan ejercicios de momento va a haber un ejercicio de carga sí de distribución de carga quizás mezclado con algo más y lo que es cable y estructura no son muchos temas como le he indicado yo he tratado de ir avanzando de forma lenta pero que vaya quedando claro entonces tampoco tenemos muchos muchos contenidos el año pasado me recuerdo que el segundo ejercicio el segundo certamen tuvo hasta lo que íbamos a ver el cuerpo sólido entonces no son tantos así que aseguren esta nota muchachos esta nota les va levantar obviamente mucho el 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 promedio que algunos llevan y no es un certamen complejo no es un certamen complejo para nada lo que me lo que lo que lo que sea